¿Qué son las reuniones habituales que hacemos con la gobernadora? Intercambiamos opiniones, sugerencias, ideas y fundamentalmente hoy le traje el proyecto de ley de transición ordenada de los gobiernos que es un compromiso que habíamos asumido hace un mes y charlamos sobre distintos temas de la gestión. ¿Se han fijado nuevos paradigmas de gobierno? No, no, los paradigmas son los asumidos en la campaña, en el compromiso con todos los catamarqueños de trabajar por una Catamarca integrada, con un Estado presente y haciéndose cargo de los problemas y no lavándose las manos y asumiendo un año difícil en términos económicos, en términos presupuestarios con mucha actitud, con mucha imaginación y procurando resolver tantos problemas de infraestructura básica y elemental que tenemos que se está trabajando para poder ir concretando esa solución. ¿Hay prioridad, digamos, en solucionar? ¿Cuáles son las prioridades a solucionar? Sí, hay prioridad y se está trabajando en ello, el tema de los servicios públicos que fue un tema de muchos compromisos en la campaña y se está trabajando en el tema de la contención y a través de becas para la capacitación, para la posibilidad de salida laboral de muchos catamarqueños y catamarqueñas que están en la búsqueda de trabajo. En fin, son todos los compromisos que se están desarrollando en el día a día y que se van llevando adelante desde la gestión. ¿Han hecho un balance de su gestión? No, nosotros... Es una reunión más, no ha sido una reunión extraordinaria, la tenemos habitualmente con la gobernadora y uno trae desde el lugar que ocupa ideas, propuestas, sugerencias, posibilidades de inversión para Catamarca, la ley específica esta de transición que nos habíamos comprometido en traerse a la gobernadora para que ella haga sus sugerencias y sus aportes antes de que le demos ingreso en el Senado de la provincia y otras leyes que nosotros creemos que pueden ayudar al gobierno y lo vamos conversando con la gobernadora para acompañarla y ayudarla como lo venimos haciendo desde siempre, digamos. No tiene ninguna cosa extraordinaria esta reunión que más allá de la habitualidad y de ir compartiendo puntos de vista. ¿Ella le hizo algún pedido especial? ¿Se trata de alguna conceleridad, alguna ley que está en el Senado? Sí, me informó que ya está la ley de seguridad que entró por la Cámara de Diputados, que está muy preocupada y ocupada en el tema. Y ayer justamente tuve una reunión con el presidente del bloque de diputados, el doctor Roberto Perrota, y se iba a interiorizar para ver de empezar a dar un tratamiento rápido al tema. Y después otras leyes en materia de minería que uno le ha ido proponiendo y ella también tiene sus sugerencias que creemos que hay que seguir fortaleciendo al sector, que hay que seguir dándole una mayor participación a la provincia de Catamarca. Nosotros hemos abdicado de los derechos de ser dueños de los minerales respecto de la política que llevó a Lumbrera, más mirando a Tucumán y a Buenos Aires que a Catamarca. Y hoy vemos en este informe de sustentabilidad que dio ayer la minería, que está aumentando de a poco la participación de empresas catamarqueñas, de proveedores catamarqueños, del mismo IMAD, que creemos que debe tener un mayor compromiso con Catamarca y su reclamo permanente de la gobernadora. Bueno, en eso nosotros acompañamos con propuestas propias o sugerencias que nos hace la gobernadora para que en el Poder Legislativo también vaya encaminado en la misma sintonía. David, la gobernadora habló el día sábado en el acto por la autonomía de tener una dependencia económica, no depender tanto del Estado. ¿La minería es una de las alternativas para la provincia? La minería es una clara alternativa. Se ve en otras provincias cómo han logrado una actividad privada que tiene mayor rédito económico, que tiene un mayor desarrollo de la riqueza y que genera mayores oportunidades para la población. Nosotros lo hemos visto claramente en San Juan y, bueno, a pesar de nosotros ser socios en las utilidades, el modelo que hemos tenido no ha sido el mejor. Por eso hay que revertirlo. Pero, bueno, no es fácil de un día para el otro revertir más de ocho años de práctica que no nos generaron lo que nosotros creemos que debe generarnos la minería. Pero, sin lugar a dudas, es una opción que tiene la provincia de Catamarca y la tiene que hacer con el cumplimiento irrestricto al cuidado y al respeto al medio ambiente, con el cumplimiento irrestricto a los pueblos originarios, a los pueblos donde se asientan los yacimientos mineros, y con la posibilidad de llevar mayor desarrollo a esas localidades alejadas de la ciudad capital y construir esta Catamarca integrada y armonizada, por la que hay que trabajar todos los días. La autonomía no es un puerto, es un camino. Todos los días uno tiene que pelear por mayor grado de autonomía. Hoy claramente estamos no en el mejor de los niveles, cuando estamos, y lo planteó claramente la gobernadora, casi toda la coparticipación que recibimos va al pago del salario público. Bueno, hay que trabajar, es un trabajo arduo, pesado, del día a día y de mucho tiempo, y nosotros estamos comprometidos con realizarlo y haciéndolo todos los días del esfuerzo de cada uno y del equipo que se va conformando. ¿Cómo está la relación con la gobernadora? ¿La relación de quién?